¡Hola! ¿Cómo están mi gente linda y hermosa? Bienvenida a Cocinando con los Emily, donde todo es fácil de ser y delicioso para comer. ¿Cómo están mi gente en el día de hoy? Espero que estén muy bien y estén listos y preparados para hacer este riquísimo sancocho dominicano que mucho, mucho me han pedido, mucho de ustedes. Bueno, beso a todos ustedes por su paciencia, gracias por su paciencia. Pero hoy vamos a hacer el sancocho más pedido, el sancocho dominicano que es básicamente una sopa estilo dominicano que tiene víveres, tiene carne, pollo, tiene cerdo, tiene muchos ingredientes deliciosos, bollo de plata, demás cosas deliciosas. Y también les quiero decir que si a ustedes no les gusta un ingrediente que voy a agregar, no lo agreguen, solo agreguen los ingredientes que ustedes van a comer y que a ustedes les gustan. Bien, esta receta me ayudó mi mamá a hacerla porque ella es experta en hacer sancocho. ¡Me encanta cómo yo la hace! Obviamente ella es experta porque ella me va a estar ayudando a hacer el sancocho, aunque no va a salir en cámara, pero sepan que esta receta es de ellas. Gracias mami por enseñarnos a todos a hacer un rico sancocho dominicano. Entonces, vamos a empezar con los ingredientes. Vamos a empezar con los vegetales que vamos a usar, los víveres, aquí tengo auyama, que está aquí, aquí tenemos zanahoria, plátanos, papas, ají verde, ají rojo, también tenemos cebolla verde y cilantro, porque le agregue ese sabor. Aquí tenemos yuca, yo estoy usando la yuca que ya viene frizada, ustedes usan la fresca, si ustedes tienen en casa, nada más pelar la yuca y partirlo en pedazos, como lo ve aquí. Y por último tenemos yautía. Esto ahora vamos a empezar con las carnes que vamos a utilizar. Ok mi gente, aquí tengo costilla de cerdo, tengo rabo de vaca y también tengo pecho de vaca. Ya sazonado, no se preocupen, todos los ingredientes van a estar en la cajita de descripción para que puedan saber las medidas exactas. Y por último, tenemos nuestro pollo, un pollo entero sazonado nuevamente y vamos a empezar. Ok mi gente, esto aquí tengo, ya agregué nuestras carnes, nuestro pollo a nuestra sartén sin aceite. Lo que vamos a hacer es sofreír nuestra carne, nuestro pollo y después le enseño ya el próximo paso. Que esto está cocinando por 25 minutos, como ven lo que le digo, todo ese jugo, ustedes ven ahí, ha salido la carne sin aceite. Por eso es que no podemos agregar aceite. Vamos a continuar a seguir sufriendo esta carne y mientras vamos a hacer nuestro bollo de plátano. Ok, ahora vamos a guayar nuestro plátano o un guayador, así se ve, en la parte más finita o más pequeña, para que salga así. Ok, esto ya guayamos nuestro plátano, lo que vamos a agregar es una cuchara de harina. Vamos a agregar sazón al gusto y pimienta también. Y también vamos a agregar una cucharadita de aceite, así se unen muy bien los ingredientes. Ok, eso queremos como esta forma, así de bollitos, usted coge un pedazo pequeño. Le da la vuelta. Usted lo forma así. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Si necesitan más harina, pueden agregar más harina. Si necesitan más sazón, agregan más sazón. Ok, miren, esto se está cocinando ya por 45 minutos en total, cocinando nuestra carne, nuestro pollo en fuego alto. Y como ustedes pueden ver, ya saqué el pollo porque no queremos que se desbarate. Y ahora vamos a agregar el agua. Ok, eso, agregamos el agua lo suficiente para cubrir nuestra carne. Y también necesitamos esta agua para cocinar nuestros víveres. Ok, miren, ya como ven, ya partimos nuestros víveres. Aquí tengo la yuca, la partimos o la cortamos en mitad, nuestra papa, yautía, auyama y zanahoria. Y también ustedes vieron nuestro bollito de plátano que lo hicimos. Ahora lo único que vamos a hacer es agregarlo a nuestra olla que ya el agua está hirviendo. Vamos a mover, muy bien. Que ya está hirviendo después de 10 minutos. Ahora vamos a agregar los bollos de plátanos. Mi gente, lo que vamos a necesitar ahora, lo último que vamos a agregarle a nuestra olla, es nuestras verduras. Que aquí tengo cebolla roja, aquí tengo ají verdes, aquí tengo ají rojo también, cilantro. Como ustedes pueden ver, aquí tengo cebolla verde, apio. Y tengo mi sopita de caldo, que es básicamente, ustedes saben, estos cubitos. Y también, por último, nuestro mojo, que es naranja agria con ajo licuado. Yo lo compré en el supermercado, usted lo puede encontrar en el supermercado. Pero si no puede encontrar eso, no lo tienen que agregar, no es obligado. Pero eso nosotros lo agregamos para que también agregue sabor a nuestro zancocho. Nosotros estamos agregando así entero nuestra verdura, porque la vamos a sacar al final, es para que el namal le agregue sabor. Y después nosotros lo sacamos. Ok, mi gente, ya por último vamos a agregar nuestro pollo. ¿Se recuerdan al principio que lo sacamos? Ahora vamos a agregarlo para atrás. Que vamos a dejar cocinar por 15 minutos, todavía estamos cocinándolo a fuego alto. Y eso es todo, ya terminamos con nuestro delicioso zancocho. Miren qué rico, y nosotros lo acompañamos con arroz blanco y unos aguacates. Espero que les haya gustado y que lo puedan ver. ¿Qué les pareció este riquísimo zancocho dominicano? Riquísimo, delicioso. Ya quiero comer, ya quiero comer. Bueno, ya comí. Espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden a regalarme malitos arriba. Y tampoco no se olviden a suscribirse a este canal, mi gente. Para más recetas, como lo tenieron, súper rica, fácil de hacer y de comer. Yo soy Rosemeli y los voy a ver hasta la próxima. Bye. Gracias.